Mientras tanto aquí en la costa michoacana, Lázaro Cárdenas junto con Morelia, Zamora y Marabatío pues encabezan la lista de los municipios en Michoacán en donde más se registran las muertes por accidentes viales así como lo oye, si estas cifras del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes revela que el año 2015 se han registrado en la entidad 10.154 accidentes de los cuales 860 fueron carreteros, lo que ocasionó el fallecimiento de 497 personas no obstante, destacó que el estado se mantiene debajo de la media nacional en la mortalidad causada por accidentes viales al contar con una tasa del 10.3% ya a nivel país, la estadística es del 13.3% ¿Cómo ven?